Hoy voy a ver... Carmen González, en Chipiona Miguel de Cervantes 31 y ahora nueva tienda en Sanlúcar en calle Plata 16 El árbitro sanluqueño Francisco Saez Vital ha escrito al Colegio de Árbitros de Cádiz Capital y con tan solo 29 años ha ascendido a 2ª División B haciendo también funciones de 4º árbitro en 1ª División, Liga BBVA y 2ª División, Liga Adelante 313 árbitros de toda España que esa temporada han ejercido sus funciones en 3ª División han peleado por conseguir alguna de las 20 plazas de ascenso quedando el sanluqueño en la posición 16ª a nivel nacional Saez ha tenido que realizar distintas pruebas para llegar a ese importante ascenso exámenes teóricos sobre las reglas del juego, estatutos de la Real Federación Española de Fútbol inglés, psicología, vídeos de jugadas y redacción de actas también controles físicos con series de velocidad, 2.000 y pruebas de campo y un partido de Liga de Ascenso a 2ª B, en este caso el Mérida Laredo Club Deportivo en el cual ha sido evaluado por un informador de árbitros de 1ª División una buena noticia para el deporte de nuestra ciudad que vuelve a sonar a nivel nacional gracias a un sanluqueño por otra parte de sacar que distintos colegiados sanluqueños pertenecientes a la subdelegación de nuestra ciudad también han peleado por sus ascensos Barba Ibáñez, árbitro de 3ª División López Serván, árbitro asistente de 3ª División y Roberto Benítez, árbitro de 1ª Andaluza se quedan a las puertas del ascenso a 2ª División B y 3ª División respectivamente y permanecerán en sus categorías Hernández Maestre y López Racero han quedado 1º y 2º en la clasificación de árbitros de Provincial y ascienden ambos a 1ª Andaluza En categoría Provincial se mantienen una temporada más Gómez Caparro y Eduardo Buzón Vargas y ascienden a esa categoría Lazareno Casado y Odero Martínez Carmen González e Incipiona Miguel de Cervantes 31 y ahora nueva tienda en Sanlúcar en calle Plata 16